No, oye, al final el perro se lo quedó tu hermana, ¿no? ¿Qué va? ¿Nosotros? Pues aquí no huele a perro, aquí huele a moras. Hombre, lleva oliendo así más de dos meses. ¿Por qué iba a oler a perro? No sé, será el ambientador que has puesto, pero cuando tienes perro, el coche huele a perro. Ya, y cuando tienes gato, huele a gato. Hombre, ¿a ti qué te parece? Claro que llamando al perro Nabucodonosor, ¿qué se puede esperar? Al final le hemos puesto otro nombre, Oscar. Ah, sí, ¿cuál? Oscar, te he dicho. Oscar soy yo. Y el perro, ¿te estás quedando conmigo? Oscar. ¿Qué? No, no, lo que le digo al perro. Ambientadores Cristalinas, elegidos producto del año 2016. Tómate la vida, cristalinas.